Hola amigos aquí estamos haciendo ahora un tutorial completo Es el tema de Marisco de espina grande Señor Beto Quintanilla Lo vamos a ir haciendo por partes Y lo arrancamos Dice Le echaron la red al pez Pa' llevarlo a la cocina El maestro era muy grande Le sobraron proteínas Quitaron por exportar Recibido el conto y espinas La charolera Bueno que ya lo tenemos ubicado Ya saben cual es Por lo general la gente que Sigue los tutoriales míos Son gente que conoce muy bien Beto Quintanilla, canciones de ahí Y vamos a empezar a ver si es de arriba Otra vez Y lo seguimos Y lo seguimos Y lo seguimos Eso es opcional, eso es de alz Puedes hacer así Ok, así lo que sigue Acuérdense que los resbaladitos son los que representan mucho las notas del señor Otra vez Le echaron la rega al pespa Llévalo a la cocina Puede ser acá O aquí Este mismo notar El marisco Le echó un poquito, pero como salió Le echó un poquito, pero como salió Seguimos El marisco era muy grande Le sobraron proteínas Plutaron por exportar Y un hito junto y en espinas Y aquí Es lo mismo Llévalo a la cocina A ver cómo que se vea Ok Es que rápido Ok Y luego le hace Llévalo a la cocina Llévalo a la cocina Ni los gringos de la aldea Ni el bebé alimentado Con los pirandes del quina Al pescado encabonado El penco de matamor Ahí le fue muy simple Recuerda que sepa tres de la Ahí dice Ahí le hace esto Vamos a regresar porque hice un adornito que se nos pasó Por estar explicando acá Entonces O para adentro Ese es rápido Es Esos meses Más que rápido Ese es lo mismo y aquí para adentro Bueno, seguimos En el rancho, la puerta y el rancho de buena madera Y aquí lo hace Nada más que al señor le falló un poquito Y lo sigue Música Luego Tata-tata-tata-tata Bueno, esto mismo De Monterrey ya agarraron a aquella papá caliente Ok, luego dice, un poquito por dos, todo nomás A México lo llevaron y había que pensar urgente O que no comen los gringos, o que no era nuestra gente Fue un pescado en... Esa broma ya lo hicimos, o sea, ya lo saben Abonado el señor que perseguía Se también, se ha repetido Todas las manos de todas las policías Al quitarle su favor Le salieron las espinas Todos los ojos salieron son los mismos ya Como en las minas grandes que están en los mexicanos Y va bien todo y coleando Y es el final de la almana Mejor que estima el pueblo Que compran el contrabaño Bueno, vamos a la salida nada más Se salieron a ver que estos son iguales Ahí se los dejo amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!